Una demostración de danzas y comparsas en el sitio arqueológico Tamoí. Si recuerdan que el año pasado lo hicimos, hoy lo volvemos a hacer. Ya tenemos el permiso de Lina para poderlo realizar. Tenemos también una liberación de mariposas y una plática con una tanatóloga aquí en la Plaza de la Amistad, la profesión de la luz, la tarima libre, la entrega de chichiliques también a los niños, una demostración de catrina y terminamos el día 2 con la demostración de danzas y comparsas aquí en la Plaza, la tradicional demostración de danzas y comparsas.